¿Qué es la huelga escolar? Por el problema del niño costero, habían afectado enormemente el desarrollo del año escolar. Lo que el Ministerio ha hecho en los últimos cuatro o cinco meses del año es tratar de que la afectación sea lo menos posible. Y en ese sentido, en aquellas regiones, por ejemplo Lima, que pararon ocho o diez días hábiles, las clases han terminado a fines de diciembre, con la entrega de notas y la clausura. En algunas regiones han terminado después del 15 de enero. Actualmente, prácticamente, todos los colegios han concluido el año escolar 2017 y más bien estamos preparándonos para el año escolar 2018. La pregunta es, bueno, es casi una respuesta implícita porque este es el ministro, ¿no? Pero, ¿lo han hecho bien o lo han hecho con el perdón de la expresión al tuntún simplemente por cumplir? Mira, siempre hay de todo. Siempre la recuperación de clases en años anteriores ha sido una afirmación y un programa, pero que no tenía tanto éxito. Yo quiero dar fe que ahora la mayoría de maestros ha cumplido con la recuperación. Un dato clarísimo, hemos destinado 230 millones de soles para pagar recuperación de clases. Y eso quiere decir que han asistido, se ha aprobado que han cumplido con sus labores, etcétera, etcétera. Gracias.